Hola a todos los usuarios de Youtube, como les prometí aquí está la segunda parte de mis propios conceptos Pibi, también recuerden que las historias de estos personajes Pibi estarán en la descripción, si quieren parte 3 diganmelo en los comentarios y nada más, vayamos a comenzar. ¡Gracias por ver el video! Bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado, nos vemos y bye bye.